Hola a todos ahí, ¿qué tal? Vamos a seguir aprendiendo inglés con música en esta forma súper divertida Aquí tenemos la canción que estamos analizando y es una canción de nuestro proyecto que se llama Linguasonics anteriormente conocido como Talking Song y ahora vamos a analizar, vamos a escuchar toda la canción y practicar mucho el listening con esto Vamos a escuchar la canción un poco ahora The sun is shining, life's okay I feel strong, I feel bright Everything's gonna be alright I am happy, I am free Good things are coming to me I am kind, I am smart I have a great and loving heart I can learn, I can grow There's so much that I can know I can dream, I can try I can reach up to the sky I am happy, I am free Bueno, este es el coro otra vez Vamos a ir escribiendo todo y analizando La primera parte ya la habíamos hecho en un video anterior así que vamos a hacerlo muy rápido ahora Bueno, ahí tenemos la primera parte que la habíamos hecho antes pero vamos a ir analizando de todas formas y vamos a ir traduciendo I wake up with a smile each day O sea, yo despierto con una sonrisa todos los días Vamos a escribir eso Después The sun is shining, life's okay Bueno, aquí dice The sun is shining, el sol está brillando Podemos decir el sol brilla también Es el mismo contexto Life's okay, life is okay O sea, la vida está bien, la vida está okay Y aquí es el tiempo presente I wake up, despierto Con una sonrisa cada día O con una sonrisa todos los días Y después viene la otra parte Vamos a escucharlo primero hasta ahí Para los que no lo han escuchado Vamos a seguir escribiendo aquí I feel strong es Me siento fuerte Y aquí me siento brillante He puesto que es I feel bright Brillo o brillante Podemos decir me siento con brillo O siento que brillo Me siento fuerte, me siento brillante Le he puesto así I feel strong, I feel bright Entonces, y después dice Everything is going to be alright Puede ser alright así O puede ser también alright así Esto significa Todo va a estar bien Going to be Es va a estar Es el tiempo futuro Y del verbo to be Simplemente ser o estar Entonces todo Everything is going to be alright Pero ella lo dice como Everything is gonna be O sea, la forma más casual O sea, la forma más casual de decir Going to be Gonna be Everything is gonna be alright Muy simple la letra Vamos a ir seleccionando la parte en inglés Para diferenciarla Vamos a ponerlo así Entonces hasta ahí está el inglés Vamos a escucharlo otra vez Para que se afine el oído Y se acostumbren I wake up With a smile each day The sun is shining Life's okay I feel strong I feel bright Everything is gonna be alright Esta plataforma nueva Se llama Linguasonics.com Donde pueden escuchar Canciones nuevas De nuestro proyecto musical Que se llama Linguasonics Y pueden escuchar ahí Y leer la letra En inglés y español Para practicar En muchas canciones Y de forma divertida Aprender así inglés Vamos con el resto Que es el coro Bueno la parte que sigue es el coro Y esta parte está fácil Porque dice I am happy O sea Soy feliz O estoy feliz Vamos a poner Soy feliz Después I am free Soy libre Palabras muy positivas De motivación Después dice Good things are coming to me O sea Literalmente Dice Buenas cosas Están viniendo To me Y aquí tenemos El gerundio Coming O sea Las cosas buenas Están viniendo A mí O también Me vienen Cosas buenas Y después Hay otra parte Que dice I am kind I am smart Soy amable Soy bueno Amable vamos a poner Y I am smart Soy inteligente Cosas buenas Que tienen que Decirse a sí mismo O a sí mismo Después I have a brave Unloving heart Bueno Pues yo tengo Un corazón valiente Y cariñoso Y el corazón Es el La palabra que está Al final Aquí Pero En inglés es así No se ponen Los adjetivos Antes Del sustantivo Y en español Y en español Al revés Primero corazón Y después Los adjetivos Puede ser Brave Puede ser Valiente O puede ser Bravo Después Loving Puede ser Cariñoso O amoroso También Recuerden que es Tener En este caso Porque también Puede ser Haber Por ejemplo Yo he Pero en este caso Es tener Porque lo que sigue Es un sustantivo O sea Heart Con los adjetivos Adelante Vamos a seleccionar Las cosas Otra vez En inglés Para diferenciar Hasta ahí está Simple Este es un nivel De inglés Simple Todavía No es complicado Para nada Entonces es bueno Para practicar El listening Sobre todo Y la gramática Un poco Si está en el nivel Más o menos Básico Intermedio Vamos ahora Con la siguiente parte Vamos a ver Si ustedes Saben lo que dice Por ahí Sería bueno Que lo practiquen Y pueden retroceder El video Y escuchar Otra vez Antes de ver Las palabras Por ejemplo Vamos otra vez Aquí Ahí dice I can learn I can grow Dice Yo puedo Aprender Learn Y puedo Crecer Recuerden Recuerden que estamos Usando infinitivos Pero No se usa El to En este caso To learn Porque siempre Los infinitivos Van así Pero cuando estamos Con can No se usa To Entonces Vamos a escribirlo Eso Puedo Aprender Puedo crecer Vamos a escuchar Vamos a escuchar Ese pedacito Bueno ahí dice There's so much There's so much That I can know Entonces tenemos aquí There's so much ¿Qué significa esto? Esta es la contracción There is There is So much O sea Esto es I Cuando es En singular Cuando es en plural Es There are There are Pero aquí es There is O theirs So much Es Tanto Y este that Funciona como Que Tanto que yo Puedo Que pueda saber Podemos decir Hay tanto Que puedo saber O Hay tantas cosas Que puedo saber También I can learn I can grow There's so much That I can know I can dream I can try A ver ¿Quién entendió por ahí eso? A veces es difícil Porque Muchísimas palabras En inglés Son de una sílaba Entonces Son muy rápidas Así que Estar atentos No hay mucho tiempo Para escuchar una palabra Si tienen una sola sílaba ¿No? Por ejemplo Casi acá todo Es una sílaba There's So much That I can know Aquí también I can learn I can grow Cada una es una sílaba Y lo que sigue también Que es Otra vez Solamente eso Estamos hablando de I can Otra vez I can Pero I can ¿Qué es? Es I can dream I can try I can try Escúchenlo bien I can dream I can try Entonces La segunda vez Cuando ya saben Qué dice Uno lo escucha Y puede oír la palabra ¿No? O sea Al comienzo Tal vez No lo han entendido Pero una vez Que ya saben Qué dice Ya pueden entenderla Entonces Esta es una Fascinante forma De practicar El listening Vamos a traducir eso I can dream Es Puedo soñar Puedo intentar Literalmente Pero El contexto Es más como Puedo intentarlo O sea Se está hablando En optimista ¿No? En motivación Puedo soñar Puedo intentarlo O puedo intentar Si quieren Nada más Seleccionar Vamos otra vez ¿Qué palabra Entendieron ahí? Por ahí Escucharon Sky Si es así Escriban en los comentarios Escuché Sky Pero antes ¿Qué? Entonces Como ya sabemos El contexto Más o menos Está hablando De cielo I can reach up To the sky Muchas palabras pequeñas Acá Como ven Una sílaba Y Muy pequeñas Como Up To The Sky Siempre se dice The The sky Entonces Reach Es alcanzar Este reach up Es como Alcanzar Hacia arriba Es como un Phrasal verb Pero lo que significa Es Alcanzar Simplemente Puedo alcanzar Yo puedo alcanzar El cielo I can reach up To the sky Y después sigue El coro I am happy I am free Good things Are coming To me I am kind I am smart I have a brave My love And show I care I am calm I am clear I have nothing Now to fear I am que les parece esta música y si quieren más canciones así bueno vamos entonces con la nueva parte es el coro otra vez donde dice esto y después viene lo que sería como bridge un puente creo a ver si es como otra parte como una tercera parte como sería la parte c de la canción para los que saben de música un poco entonces otra vez desde el comienzo que más dice después de brittay new chance new chance nueva oportunidad es a new chance entonces cada día es una oportunidad es una nueva oportunidad nueva la ciudad significa ciudad la ciudad es risa el verbo infinitivo dice su ciudad y todos son infinitivos como ven infinitivos porque empieza con un to y en castellano el infinitivo sería la forma básica del verbo que termina con una r por ejemplo reír cantar bailar entonces cada día es una nueva oportunidad de reír cantar y bailar escuchemos eso otra vez y te presten atención mucho a la pronunciación y seguramente están escuchando las ya la frase ahora si antes tal vez por ahí algunos no entendían nada lo que dice pero ahora leyendo lo si lo pueden entender y eso se siente bien no hay en fin pues más ahí viene ahí ahí dice allá me al comienzo y después que viene hay en fe lo que dice ahí es hay en thankful y otra vez I am strong to love, to sing, to dance I am thankful, I am strong with my friends escuchenlo bien I belong, eso es fácil, I belong, es yo pertenezco with my friends, dice ahí, entonces estoy agradecida porque es mujer obviamente am thankful, agradecido, agradecida, I am strong otra vez y después dijo with my friends I belong esto es un poquito poético, con mis amigos, con mis amigas, yo pertenezco o yo pertenezco con mis amigos podría ser entonces tenemos esta nueva frase with my friends I belong bueno, esa es una parte nueva y ahora lo que viene es otra parte también nueva, muy interesante una parte de bridge, de puente donde va creciendo, donde va aumentando la emoción para llegar al clímax que es el coro otra vez escuchenlo bien, como aumente eso i am calm, i am clear, i have nothing now to feel otra vez otra vez hablando de música se dan cuenta que después de with my friends I belong pareciera que va a venir el coro porque es una parte que llama al coro pero sin embargo no viene el coro sino viene otra parte que conecta este puente o esta parte nueva con un con el coro y lo conecta a través de este pequeño puente entonces lo hace aún más emocionante para llegar al coro con más fuerza si se dan cuenta en esa parte ahí parece que va a venir el coro pero no tiene una parte épica ahí no 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 En show I care Ok, aquí podemos analizar esto I can help, puedo ayudar I can share, puedo compartir Show my love, mostrar mi amor O sea, puedo compartir, mostrar o demostrar mi amor Y demostrar o mostrar I care, que me importa Que me importa, puedo demostrar que me importa Y aquí podríamos decir, para hacerlo más exacto la traducción And show that I care Si fuera así, también está bien Y sería que Y demostrar que me importa Que me importa I care, me importa Pero este that es opcional y aquí no lo dice Por cuestiones de que no entra la letra I Entonces, pero está bien ahí Puedo ayudar Puedo compartir I can share Mostrar mi amor Y demostrar que me importa Entonces, no sabemos exactamente Qué es lo que le importa Pero obviamente es algo muy poético, artístico Y habla que le importa tal vez la gente Que le importan las cosas Que es una persona que no es indiferente Y ahora sí viene el coro Pero en esta otra parte Dice Ahí viene I am calm Y eso es Vamos a escribirlo I am calm, I am clear Ahí viene I am calm, I am clear Y después Pueden escucharlo Ojalá que lo hayan podido identificar I have nothing I have nothing Qué más I am clear I have nothing now to fear Now I have nothing now to fear Calm Calm significa calma Podemos decir Podemos decir Estoy calmado Tengo calma Una mejor interpretación sería Estoy tranquilo Estoy tranquila Y I am clear Clear es claro Entonces Estoy claro Estoy clara No suena tan bien eso Pero La intención es como Lo tengo claro Tengo las cosas claras Por si acaso Y después I have nothing now to fear I have nothing Tengo nada Literalmente dice Tengo nada O sea En realidad es No tengo nada Y después Ahora Now To fear To fear es Temer Tener miedo To fear Entonces Este Ahora Que está aquí Al final De I have nothing now Es mejor ponerlo Ahora no tengo Nada que temer Nothing to fear Literalmente Podría ser No tengo nada Ahora Que temer Pero Suena así mejor Entonces Vamos con esta Parte I am clear I am calm I am clear I have nothing now To fear I am happy I am free Good things are coming to me I am calm I am smart I have a break And love in heart I wake up I wake up With a smile Leap stay Bueno ahí fue el coro otra vez Que hemos escuchado Y después del coro Está yendo otra vez A la primera parte Escuchenlo bien I wake up I wake up O sea Otra vez vine A la primera parte Escuchen otra vez And love in heart I wake up With a smile Each day The sun is shining Life's okay I feel strong I feel bright Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright I wake up I wake up I wake up With a smile Each day Otra vez The sun is shining Life's okay I feel strong I feel bright Everything's gonna be alright Bueno y ahí terminó La canción Una canción muy bonita creo Esta canción la pueden encontrar En nuestro website LinguaSonyx.com Con la letra en español Y en inglés Y el audio también Recuerden que tienen que estar Dentro de su cuenta de Spotify Para escuchar toda la canción Voy a enseñarles un poco La página Bueno esta es parte de la página Este es el comienzo de la página Bueno van aquí Esta es la página LinguaSonyx.com Pueden ir aquí La sección More Music O también arriba Donde dice Music La sección Music Y aquí están nuestras producciones Que están aumentando Cada vez La que hemos hecho Es esta Smile Each Day Donde tiene la letra En inglés En español Bueno si no pueden escucharla Ahí Pueden abrir su Spotify En su celular En otra En el software Como sea Y pueden ver la letra aquí Las letras no están En Spotify Porque no se puede poner Letra En dos idiomas Porque la letra Va sincronizando Con la música Entonces Las pueden encontrar Solamente aquí En LinguaSonyx.com No se olviden también Que tenemos Nuestros cursos de inglés Para los que Quieren aprender más De nuestro curso básico Que se llama Inglés Express El despegue Lo pueden encontrar En inglés99.com Este es el curso básico Intermedio Y también pueden entrar A nuestro curso De entrenamiento Moderno de inglés Que es un curso Un poco más avanzado Más de 20 horas De videos Y enormes materiales Interactivos Con acceso para siempre Este curso es enorme Un banco De entrenamiento De listening Si les gustó esto Escriban en los comentarios Algo como Me gusta la música No quiero más música Y Nos vemos La próxima vez Chao I'll wake up With a smile each day The sun is shining Life's okay I feel strong I feel bright Everything's gonna be alright I am happy I am free Good things are coming to me I am kind I am smart I have a brave And loving heart I can learn I can grow There's so much That I can't know I can dream I can try I can reach up to the sky I am happy I am free Good things are coming to me I am kind I am smart I have a brave And loving heart Every day is a new chance To laugh To sing To dance I am thankful I am strong With my friends I belong I can help I can share Show my love And show I care I am calm I am clear I have nothing now To fear I am happy I am free Good things are coming to me I am kind I am smart I am smart I have a brave And loving heart I wake up With a smile each day The sun is shining Life's okay I feel strong I feel bright Everything's gonna be all right I wake up With a smile each day The sun is shining The sun is shining Life's okay I feel strong I feel bright Everything's gonna be all right I'm hungry I feel am I feel angry With a smile I feel with my love I feel like You're in love I feel like